Es un poquito, bueno, malita con la voz, un poquito desabrigada, tal vez en invierno ya está haciendo estrago. No, sí, este clima está terrible, aparte que con todas las giras hace mucho más frío, ponte. Nosotros ya hemos estado en Cajamarca, un frío terrible. He estado, además he estado en Juliaca, olvídate el frío que ha sido hoy. Y ya, pues esos cambios de clima creo que no van muy bien conmigo, así que... Sí, en verdad, Jaco, es súper engreidor, es un amor de persona, tiene un carácter fuerte, pero se balancea con el mío que es más dócil, más... más sweet, así que sí. Hablando un poquito, ya que mencionaste su carácter fuerte, hace un par de días, bueno, bueno, la semana pasada hubo un altercado con Mario Hart, que incluso este Mario lo tildó de matón. Sí, yo creo que ha sido un malentendido, yo no opinaría de alguien que no conozco. No, Jaco y Mario no se conocen, no son amigos, así que me parece raro que haya opinado de mi Jaco, pero no sé, ellos ya hablaron. Creo que Mario ya se disculpó con él por decir cosas que no son ciertas, ¿no? Y nada, cada uno en lo suyo, no hay por qué comentar de cosas que no sabes o que no es tu tema, ¿no? ¿Sus comentarios, entonces? Sí, sí lo tildaría de satinado, a mí no me gusta opinar de alguien que no conozco, ¿no? Así que... A todo esto, ¿qué pasó ayer? Cuéntame, digamos, tuviste un pequeño... Sí, no, en verdad es imposible que no se vea quién es Pablo Marmor, obviamente que es de los Flintstones, pero yo lo he dicho en broma, en son de broma. Nicola, que me estaba fastidiando al costado, siempre hablando, ay, Pablo Marmor, ya, en tantas cosas que quieres que no te cae el globo en la cabeza. Pucha, he dicho Pablo Marmor de broma y, bueno, hay gente que me dice, ay, cómo es fácil, ¿qué es eso? Yo creo que esa gente anticuada, para mí es una broma, estoy en un programa que es para que se rían, hay niños que lo ven, así que... De todas maneras, yo he metido un poquito de chacota, ¿no? No creo que me tengan que crucificar por decir Pablo Marmor. Lo que pasa es que en las redes sociales, inclusive, te tildaron de calabacita, pues... Sí, bueno, hay gente que siempre opina lo que quiere, ¿no? ¿Yo qué puedo decirles? Yo sé que yo no soy así, yo sé que soy una chica súper inteligente, no solamente soy bonita, como la gente dice, ay, bonita, pero no... Cuéntame, pues, ha sido, este... ¿Le has dado suerte a un chico requepeño? Cuéntame. Sí, en verdad es súper emocionante. Disculpa por mi voz que estoy un poco ronca. Esto ha sido gracias a Canon, se han llevado una camioneta Subaru 0 kilómetros.